Hablemos de Pati Chapoy y cómo fueron a entrevistar, el Scorpion Dorado entrevistó a Ricardo Salinas. Ricardo Salinas. Y entonces le preguntó cómo se llevaba con Pati Chapoy y si el contenido de Pati Chapoy le ha generado a él un problema. Y dice que sí, dice que muchas veces el mismo talento de TV Azteca se le ha acercado a él. Fíjate qué llorones los del talento de Azteca, los conductores y actores, qué llorones, porque van y le lloran al jefe así. Ay jefe, es que hablaron mal de mí en ventaneando jefe. ¿A poco tienen el acceso directo al jefe? Pues a algunos conductores sí, sí, a algunos sí, a los más picudos, ¿no? Entonces, que van y le lloran, le lloriquean. Y entonces él dice, pues sí, pues tienen que entender que son figuras públicas y tienen que aguantar. Y entonces dice que a veces sí, el contenido de Pati, de Ventaneando, pues a lo largo de los veintitantos años que lleva este programa, pues sí los ha metido en jaque. Obviamente, pues yo creo que la demanda más fuerte es la de Gloria Trevi, ¿no? Que iba a ser talento de Azteca y finalmente no fue él. Ajá. Entonces dice él que sí y que sí, el tema Pati a veces les ha perjudicado. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, justamente este fin de semana vino Juan de Dios Pantoja a Ciudad Juárez junto con Kimberly Loaiza. Son unos youtubers muy famosos de millones de visualizaciones. Ella es muy querida. Ella es ella sí es muy, muy, muy querida. Yo creo que muy por encima de lo que la gente pueda llegarlo a querer a él. Y entonces él llega y está el corresponsal de Ventaneando aquí en la ciudad, que se llama Enrique, Enrique Carvajal. Y Enrique llega, que además, guau, qué manera de saber en qué momento iban a llegar y todo, ¿no? O sea, la verdad es que si hacen un trabajo previo, muy, muy bueno. Y se acerca, lo está entrevistando. Cuando él empieza a hablar y todo y trae el micrófono y sí, muy bien. Pero cuando él siente que va a haber una pregunta incómoda referente a Kenny Aos, ¿no? Que también ya muchos la ubican por realities en HBO y todo. Y que trabajó junto con Juan de Dios y con Kimberly hace años. Cuando él les va a preguntar como si van a tener reencuentro o no, pues que se les mete el chuki a este hombre, le avienta el micro, le apaga el teléfono, el video. Y se portó súper majadero, súper grosero. Luego va a sus redes sociales y empieza a decir, no, es que yo como ya soy, ya tengo muchos años en este medio. Yo ya sé que viene esta pregunta, que no sé qué. Ya los conozco y me voy a oír muy sangrón. Y yo digo, órale, dice que tiene muchos años y ya es un experto en el manejo de medios. Te voy a tumbar el evento. En serio, eso no es manejar bien a los medios. Aventar a alguien y aventarle el micrófono y apagarle su teléfono no es buen manejo de medios. No es que lo sabes controlar, ¿no? Yo creo que una pregunta que además ni siquiera tenía que ver con su vida privada, nada fuera de lo normal, era una pregunta profesional porque fueron un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente? Es como si a Dulce María le preguntas, te vas a reencontrar con RBD y te avienta el micrófono. Dices, ¿pero por? Es una pregunta profesional. Entonces, yo creo que este chico, la verdad, demostró muy poca madurez y muy poca inteligencia para manejar a la prensa, ¿eh? Y así se portó con los de ventana. Y así le va a ir con Pati Chapoy el ratito, ¿no? O ya. Si es que lo pasa porque yo creo que Pati ni a él saber quién es. Pati, ¿a decidiste qué? No, no, pero pues hay chisme ahí, ¿cómo no? Y aparte, pues si mandaron al reportero, obviamente es nota.